No sé si es una calle o una carretera, pero es bien transitada. Aquí en la calle 8 de Miami tenemos... ¡Uuuh! ¡Pan de bono! ¡Jajay! ¿Cómo andas Héctor? Muy bien, gracias. Don Héctor es el propietario de este negocio y otro negocito más. El restaurante antioqueño. El restaurante antioqueño. Ahí es donde yo voy, pero muy, muy a menudo. Quiero que me digas algo bien cortico. ¿Cuánto tiempo estás en negocio aquí en Miami? Ya prácticamente estamos 22 años. ¡Nada más! ¡Qué rico! Y tienes... ¿Esto es una panadería más tienes el restaurante? El restaurante, sí. Bueno, quiero que me enseñes a hacer esas cosas deliciosas que tú haces aquí. ¡Vamos! No hay nada más colombiano que la papa salada, el chorizo, los chicharrones y la arepa. Y aquí sobran. Aquellas personas que van a viajar a Colombia no tienen que comprar las cosas allá y traerlas para acá. No, aquí lo tienen todo. Sombreros, todo lo que se venden en las calles de Colombia lo tenemos aquí. Hasta los caramelos. Es increíble. Aquí nos encontramos con Carlos, que está nervioso, pero no porque está en cámara, sino porque hoy se va para Colombia. ¿Cuántos años haces que no vas a Colombia? Cinco años. ¿Nada más? ¡Wow! ¡Qué emoción! Bueno, vamos a hacer el pan de bono. ¿No? Sí, señor. ¿Cuáles son los elementos? El elemento principal es queso, queso fresco. Queso fresco. Aquí tenemos... Tenemos almidón de yuca. Almidón de yuca. Esto... Maicena. Maicena. Leche en polvo. Leche en polvo. Sal. Azúcar. Oh, azúcar y... Mantequilla. Ok. Y huevos. Ok, ya tenemos un huevo batido ahí. Perfecto. Estos son todos los elementos, ¿no? Básicamente lo primordial para la elaboración del producto. Manos a la obra. ¿Cómo empezamos? El queso. Lo zapamos bien. Ok. Hay que darle masa. Ok, ¿qué más? Ahí viene... Le agregamos el almidón de yuca. El almidón de yuca. Aquí viene. Lo unimos también todo bien. Perfecto. Y ahí vienen los otros elementos. El azúcar, la mantequilla, la leche en polvo y harina, ¿no? Exacto. Oh. Finalmente los huevos. Y por último, esto lo empezamos a amasar. Perfecto. Ok. Fuerte ahí. ¿Me puedes decir más o menos las cantidades? Déjame ponerme para acá para que la unir nos vea mejor. ¿Cómo sabemos que la masa está? La masa está cuando siente una consistencia suave. No se nos pegue la mano. Exacto. Suave, suave. Carlos, ¿la dejamos descansar? No, no, no es necesario... Bueno, esto no tiene levadura, así que no hay que dejarlo descansar, ¿no? Y las bolitas son así como de este tamaño. Más o menos acá en el negocio hacemos aproximadamente tres onzas y media. Tres onzas y media. Sí, señor. Más o menos. Tenemos el horno precalentado, ¿a qué temperatura? A 275 grados. Como yo no soy el dueño, las estoy haciendo demasiado grandes, ¿no? Más o menos así. Tres onzas y media. Ok. El mío es un poco más grande. Va bien, va bien. ¿Las ponemos? Perfecto. ¿Les damos un toquecito? Exacto. Ponemos otra. Vamos caminando juntos para el horno. ¿Lo ponemos por cuánto tiempo? 25 minutos. ¿25 minutos? ¿Y después las viramos? No, en 12 minutos, 13 minutos se voltean para que doren el lado opuesto. Cocción total, 25 minutos. Perfecto. Bueno. Después de los 25 minutos, se ponen aquí a refrescar, pero se mantienen tibiecitas para salir a venderlas. Wow. Mira, Amparito, ya las empanadas están listas. A vender se ha dicho, come on, para afuera. Gracias. Gracias. Y aquí me quedo con Luz. Bueno, me he entusiasmado tanto en este lugar con todas estas bellezas. Dejé a Carlito. Ahora tengo a Luz María. Luz María, ¿de dónde eres? De República Dominicana. Ay, bendito. ¿Y tú eres de la capital? Ay, dime la verdad. No, yo soy del campo. ¿Dónde, dónde? No, mentira. Me crié en la capital, pero nací en la romana. Wow, tremendo lugar. Sí, sí, pero del lugar más pobrecito. Bueno, pero ya no lo eres. Somos ricos en espíritus. Así mismo. Te quería preguntar, ¿tú eres la reina del chicharrón? Sí. Tratamos. Cuando uno habla de algo tan emblemático como el chicharrón, el pan de bono, las empanadas, todo el mundo tenemos un método. Este es el método que se hace aquí y les ha ido muy bien por mucho tiempo. Esto es lo que es la empella del cerdo. Sí. Correcto. Que tiene el cuerito, tiene la grasa y tiene la carne. Aquí lo mantienen congelado porque son cantidades industriales. Entonces, una vez que lo tienes así, lo picas y lo pones en una bandeja como esta. Sí, cuando nosotros lo dejamos de congelar porque es más fácil para picarlo. Sí. Lo limpiamos, se le quita toda la grasa que tiene por los lados. Sí. Entonces, se hacen unos tamaños de este, como este. Ok, perfecto. Pero a esto le echas algo. Bueno, para poder asarlo, nosotros le regamos un poquito de sal. De sal, para que no se pegue. A manera de que no se pegue el chicharrón. Perfecto. El chicharrón, usted dirá, ¿por qué no lo pongo boca arriba y lo pongo boca abajo? Lo pongo boca abajo porque si lo pongo así, las patas se le pueden abrir. Ok. Y queda, no queda tan muy feo. Ok. Lo colocamos así. Ok. Cuando tenemos todos los chicharroncitos aquí, que llenamos la bandeja, ¿no? Esa poco. Esto tiene varios procesos. Sí. Este es el proceso de crudo, lo picamos, le ponemos la sal y no le pones bicarbonato, no le pones nada. No es necesario para nosotros, se puede poner, el que le guste lo puede hacer, el que le guste puede hacer. Ah, así cuando le pones el bicarbonato. Claro. ¿Qué es lo que tienes ahí? Aquí tengo una mezcla de sazón completo y sal. Y sal, ¿y qué haces con eso? Para que me quede más sabroso. Seguro, para que tenga sabor. Sí, le echo encima. Le echo encima. Ok. Cuando tengo mi bandeja completa. Ya, lo metes al horno. Tengo mi horno ya en 3.50. Ok. Llevo mi bandeja. Bueno, déjalo aquí, porque para qué lo vamos a llevar. El 3.50 hasta que suelte toda la grasa. Por una hora y veinte más o menos. Ok, cuando suelte la grasa, la escurrimos. La escurrimos, sacamos los chicharrones. Yes. Lo sacamos. Porque están calientes, ten cuidado. Tengo una bandeja nueva con un papel debajo para que no bote mucha grasa. Ahora, la abridora para salir para afuera. ¿A cuánto, Héctor, se pone el aceite? Que es muy importante el calor del aceite. Siempre mantiene 3.50. 3.50 el aceite. Hay diferentes termómetros. Si me sacas un termómetro de ahí, porque los traje para que el público lo viera. El termómetro de aceite o de caramelo no tiene un pinchito. Es así plano. Y es muy importante tenerlo. Y algunos tienen hasta un pinchito para ponérselo a la olla. Correcto, como este. Así mismo. Míralo ahí, ese mismo. Lo pones ahí y lo tienes. Ok. Entonces, lo freímos. Después, para que lo vamos a llevar al público, lo echamos a freír aquí en la freidora. Héctor, ven para acá. Lo dejamos en la freidora. Ponle la freidora ahí. Hasta que esté tostadito. Bien cruzante. Bien crocante. Perfecto. ¿Y eso es todo? Después lo dejamos aquí escurrir, bien escurrir. Lo llevamos allá para que el público lo coma. Bien, 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 bien. Porque eso no está todavía de una vez. ¿Lo quieres poner? Sí, sí. Ok. Vamos a ponerlo. Aquí va. Lo vamos a poner en esta freidora porque tenemos dos freidoras. Una para los chicharrones y otra para las empanadas. Ah, qué rico. Lo echamos aquí con cuidado para no quemarnos. Si ustedes ven, tenemos esos canastos. Sí. Para este chicharrón es porque nosotros vendemos aquí lo que se llama calentado. Calentado. Y le ponemos arriba el calentado. Dime, ¿qué es el calentado? Para los que no lo saben. El calentado es el frijol que ya lo tenemos elaborado. Sí. Lo ponemos con un poquito de guiso en un calderito. Y luego le agregamos un poquito de arroz y lo mezclamos. Eso se saca o con huevo, con carne. Se puede sacar con perico, que luego perico de nosotros es famoso. Espérate, tengo alguien que me va a hacer el perico aquí también, ¿ok? No te apresures. Pero qué rico. ¿Cuántos de esos tú haces al día? Se pueden hacer por día. Cantidades industriales. Aproximadamente algunos 10. Depende del día. Los tienes en semana mucho. El sábado. Y los domingos también. Los domingos podemos hacer que 20 por ahí. Los domingos. Luz María, muchísimas gracias. Bueno, espero que les haya abierto el apetito. Esto lo puede hacer cualquiera. Gracias, mi amor. Claro que sí. Bien simple. Y casualmente la que hace los pericos soy yo. ¡Ay, bendito! Le tomé la palabra a Luz María. Luz María, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un calentado con perico. El calentado es porque es el día anterior, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Eso se llama hogado colombiano. Hogado colombiano. ¿Qué tiene? Cebollín, cebolla de huevo y tomate. Y tomate. Un poquito de mantequilla y un poquito de sal. ¿Y se sofríe? Se sofríe. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a hacer calentado primero. Vamos a echar un poquito de hogado. Ok. Vamos a encender porque si no, no va a echar. Tenemos los frijoles aquí. Los frijoles. Ok. Vamos a agregar los frijoles. Para tener un producto más rápido, vamos a calentar el arroz. Bueno, no lo tienes que calentar, échalo ahí. Sí, eso ya está fresquito. Sí, eso ya está fresquito, caballito a hacer. Ok. Ok. Todo eso lo vas a unir. Lo voy a unir. Que quede bien calentico, bien bueno. Ok. Cuando ya lo vamos a servir, le colocamos chicharrón. Chicharrón que tenemos ahí también, ¿no? Que ya lo tenemos, sí. ¿Y qué más le ponemos a eso? Vamos a hacer entonces, para acompañarlo, un huevo perico. ¿Un huevo perico? Sí, huevo perico. Huevo perico. Es un desayuno aquí muy famoso, lo que más se vende. Ok. ¿Cómo le ponemos? Vamos a poner un sartén a calentar, un poquito de mantequilla, un poquito de hogao y a cada porción le agregamos tres huevos. Ok. Lo mezclamos. Perfecto. Ya lo sacamos. Ahora vamos a hacer, aquí tenemos el calentado, vamos a hacer huevo perico. Para el huevo perico vamos a agregar un poquito de mantequilla. Tenemos mantequilla. Ok. ¿Y qué más le ponemos? El hogao. El hogao. La cebollita. La cebollita con todo. Ok. Y la ponemos ahí. Con el tomate, al gusto de la persona también. Ok. Aquí le echamos más o menos un poco, una cantidad que el huevo no se vea tan blanco solo como que es un revuelto solo. Ok. Nosotros le agregamos a cada orden tres huevos. Yo los aguanto si quieres. Una vez tenemos los huevos aquí, comenzamos a romper las yemas para mezclar, para que quede un producto bueno. Luz María, muchísimas gracias. Bueno, miren. Gracias a ustedes. Esto es un desayuno de campeones increíble. Calentado y huevo perico. Esta arepita con el quesito arriba. Miam, 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 miam. Espero que les haya gustado. Ustedes dirán que el Chef Pepín se volvió loco. He ido de cuarto en cuarto en cuarto haciendo esta comida increíble. Y ahora que tengo aquí, Magaly, la reina de la empanada. Por favor, Magaly, mira. Ya te vimos que el maíz, el maíz es seco, lo hierven, lo lavan, lo muelen, hacen la masa. Y le pusiste todos esos ingredientes. Ya tenemos la masa, cómo hacemos las empanadas. Ok. No sé si se han dado cuenta. Pero don Héctor nos ha seguido por todas partes. Me fascina. Ok. Ese es el relleno. ¿Qué es lo que tiene el relleno? Papa, papa hervida, carne sazonada. Ok. Cilantro. Ok. Déjame explicarte. Explicarte, no, te lo estoy preguntando a ti, pero lo estoy repitiendo yo. Esto es carne molida que cocinas. Las sazonas. ¿Con qué las sazonas? ¿Con sazón completa? Sal, ajo en polvo. Ok. Y sazón. La sazón completa tiene achote, como con colorante, ese tipo de cosas. Le agregas la papa hervida, cortadita, y la pones en el centro. Manos a la obra. Le ponemos un celofán para que no se pegue. Miren esto. No es balde. Yo pensaba que las hacían en máquina. No. Bueno, Magali, déjame preguntarte, ¿tienes el horno ya precalentado? No. Se fríen. Se fríen. ¿Se fríen? ¿Se fría a qué temperatura? ¿375? ¿3.50. ¿3.50? Yo era millonario. No. Déjenme decirles algo. Yo siempre les digo. Si alguien lo hace, mejor que usted no las haga. Compre las hechas. Cada vez que yo tengo algo en la casa, que voy a una comida, las ordeno. ¿5.50? ¿100 empanadas? Por favor, señor, déjeme verla. ¡Wow! ¿Y qué le ponen arriba? No, no, no. Oh, ese es el congelado. ¿Qué es el congelado? Se le pone una bolsa plástica. Ok. A toda la dejo. Ok. Ya viene congelada y entonces las tienes listas. Sí. Bueno, ahora sí que vamos a decir con Magali, Chef Pepín, desde, ¿cómo se llama la panadería? Pandebono Bakery. ¡Pandebono Bakery! ¡Woo! Con Pepín, hasta el fin. ¡Ja, ja, 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 ja!